No, para nada, es que este show es para Estados Unidos, o sea, no es para, lo pueden ver y ya sabemos que se puede ver por otras plataformas, etc, es un show hecho exclusivamente para los Estados Unidos, por lo tanto, los anunciantes son de Estados Unidos, o sea, todo es para Estados Unidos, lo demás es padre que lo podamos ver todo el mundo, a mí me encanta que me vea mi prima que vive en España y que lo vea mi prima de Argentina, o sea, que lo vean diferentes clientes en diferentes lugares, es increíble, pero el show está hecho exclusivamente para Estados Unidos y para la audiencia de Estados Unidos, entonces no tendrían por qué votar de otros países. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ven lo que dijo Jimena, conductora de Telemundo, que al parecer el programa no es, nada más es para Estados Unidos? ¿Cómo ves? Mira, los votos dicen que ya, ya ahora ya entendemos por qué no puede generar ni las redes sociales, ni nada, y toda la gente que comenta de otros países, pues no cuenta, porque vamos a ver qué es lo que va a decidir Estados Unidos, y Estados Unidos dice, ¿quién va a ganar? Porque realmente si tú eres de España, de Colombia, de México, o de Puerto Rico, pues no va a contar en nada, solo si vives en Estados Unidos, o tienes una eslaga de Estados Unidos, vas a poder votar para elegir a tu famoso, fuertes, fuertes, o sea, porque no importa que tengas y lo veas de cualquier plataforma, como ella misma lo dije, Lo dijo solamente la gente de Estados Unidos, es la que cuenta para saber cuál es el famoso. ¿Tú qué piensas? ¿Tú de qué país lo ves? ¿De qué país lo ves? ¿O de qué país, en qué plataforma te conectas para verlo? ¿Piensas que está bien? ¿Piensas que está mal? Nos vemos en el próximo video, suscríbete y dale like.